...implicados, pues se trata de unos falsos repartidores, pues estos sujetos estarían ligados al tren de Aragua y a la trata de personas. Lima, a merced de la inseguridad ciudadana. Una mujer fue asesinada el día de ayer a balazos en plena vía pública, a la altura del mercado Lobatón, en la cuadra 22 de la avenida Ignacio Merino, en el distrito del INSE. La mujer asesinada estaría inmersa en el mundo de la prostitución y habría sido víctima del cobro de cupos por parte de bandas ligadas al tren de Aragua. El día de ayer, en hora de la madrugada, en la jurisdicción del INSE, se produjo un homicidio calificado y por las características de la modalidad de accionar de los presuntos actores de este evento criminal, sería como consecuencia de elección de víctima relacionado a la supremacía, hegemonía y o ventaja que existe en el teatro de operaciones referente a delitos conexos, dentro de uno de ellos la trata de personas. Tras este acontecimiento, la Policía Nacional recibió información confidencial sobre el paradero de los presuntos autores del homicidio, realizando un importante operativo para dar con su paradero. Se logra irrumpir en un debido proceso a esta caleta y se interviene a tres personas. Una de ellas cumplía la función específica de ser la seguridad, a ellos le llaman Cachaquito, quien era la persona que se iba a encargar de lanzar la granada cuando lleguen las fuerzas del orden. Característica típica de estos siniestros personajes irrecuperables en su zona liberada donde actúan así como fieras salvajes. Suerte, suerte, que el día de ayer la persona se encontraba ubicada en mediaciones de un lavadero y la granada estaba en el interior de un dormitorio al costado de la cama con su documento de identidad, su billetera. Si no, la suerte hubiese sido diferente. Sin embargo, luego de esta prolija intervención y en legítimo derecho de estas personas, es que preliminarmente se accede al celular y se puede observar donde aparecen portando armas de fuego, pistolas, granadas, que es el accionar típico delictivo para tener sometidas a estas personas. El sujeto intervenido explicó la razón de la posesión de las granadas. ¿Qué era la granada? Le voy a ser sincero, la granada me la entregó a un sujeto que llegaba aquí de vez en cuando y me la ponía aquí encima prácticamente obligado porque me tienen amenazado y me dice que me van a matar a mi familia y que si veía cualquier cosa sospechosa la lanzara. ¿Y la ibas a lanzar? El sujeto no me da el nombre completo, simplemente le dicen el caos, que si yo no lanzo eso, cuando llegara alguien o algo, o ellos llegaban a caer preso o algo, mientras ellos estuvieran ahí y lo llegaran a matar, los responsables iban a ser mi familia. La policía sin duda ha realizado un arduo trabajo para dar con el paradero de los presuntos autores. Como lo vuelvo a repetir, la información ha llevado a un 100% de riesgo. Esta persona tenía una granada activada, pero siempre la Policía Nacional de Perú con un profesionalismo y con las ganas de servir se ha logrado, primero, capturar a esta persona y, segundo, neutralizar este evento criminal, porque objetivamente, acá no hay que victimizarse. Es nuestro riesgo día a día. La suerte hubiese sido otra. La suerte hubiese sido otra. Gracias.